La catenaria que se ha quemado ayer en Rodalíes era yo, que estaba con un soplete en la catenaria. No se dan cuenta que es ridículo. Creo que su gobierno tiene un serio problema con la realidad. Dijeron que no habría presupuestos, que dijeron que habría presupuestos y no los hay. Dijeron que no habría caos circulatorio y lo ha habido. Pero, señor Puente, si hasta presumió usted de la foto del señor Sánchez de su amo Conan Hathaway y no hubo foto, a ver si va a ser usted gafé, señor Puente. Yo empiezo a perder la cuenta de cuántas veces he comparecido ante esta Cámara y ante el Parlamento Español para dar explicaciones en torno a esta cuestión. Pues no sé si lo habrá concluido usted con las incidencias del Metro de Madrid estos últimos seis días. Yo, en este ratito, según le escuchaba, he hecho un listado. Desde el joves que se puso usted a preparar este informe hasta hoy martes por la mañana, créame que lo acabo de preparar, mire, hoy, caos en el Metro de Madrid, línea 6 suspendida en hora punta. Lo ha publicado la prensa. Es verdad que en Telemadrid o Teleayuso o en Onda Madrid o Onda Ayuso eso hoy no va a ser noticia. Eso no ha sucedido. Pero, créame, en los medios de comunicación libres de este país sí ha tenido lugar. Porque en Madrid hay un ecosistema especial en el que las cosas que pasan en función de quién sea el responsable o crean que es el responsable tienen un eco en los medios de comunicación o no. Quizá lo mejor por eso usted no se ha enterado. Ayer, incidencias en la línea 1, línea 9, línea 3. Hace tres días, incidencias en la línea 9 y 5. Hace cuatro días, incidencias en la línea 7 y en la 9. Hace cinco días, incidencia en la línea 10. Hace seis días, el día que empezó usted este informe, incidencias en la línea 3, la línea 9 y la línea 10 del Metro de Madrid. Señor Carazo, ¿esto que sucede en el Metro de Madrid es responsabilidad del consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y de su partido, es responsabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid o solo es Óscar Puente el que para los trenes en España? ¿No se dan cuenta ustedes del ridículo que hacen con este asunto cada vez que lo traen a esta tribuna? Señor ministro, lo volvemos a traer a comparecer porque usted comparece pero no contesta y lo que queremos es que conteste y que aporte soluciones al caos ferroviario. Si se está refiriendo a mi carrera política, yo en cambio sí le veo a usted muy interesado en agradar a la señora Ayuso. Igual está pensando que el señor Feijón no tiene mucho futuro y que por eso tiene usted que venir aquí a reproducir los bulos de la señora Ayuso en relación con las cifras de las cercanías de Madrid. Empezamos en el mes de julio, usted dice que he culpado a talgo. No, he puesto cifras encima de la mesa. ¿O qué cree que nos hemos inventado las incidencias del tren modelo 106? Claro, no. Soy yo el que estaba yo en el túnel con un destornillador el día que se paró, ¿verdad? Sí, y la catenaria que se ha quemado ayer en Rodalíes era yo que estaba con un soplete en la catenaria. No se dan cuenta que es ridículo. Y si ustedes fueran un poquito más serios y un poco más responsables, pues lo que harían sería reconocerlo y dejar trabajar. No estar cada semana trayendo al ministro aquí al Congreso a dar las mismas explicaciones que ya le he dado con anterioridad. Dejen ustedes pasar al menos algún tiempo para que se pueda ver alguna evolución de las cosas que estamos haciendo, para que se pueda poner en marcha la nueva estación de Chamartín y veamos qué resultado da, para que las obras vayan avanzando y no nos causen tantos problemas de catenaria. Es decir, permitan ustedes que se avance. No estén cada semana trayendo esta cuestión al Parlamento con una única finalidad, que es que soy yo, no son los trenes. No tenga ninguna duda. ¿Se le ha hecho a usted largo estos diez meses míos en el ministerio? Pues ármese de paciencia, porque le queda mucho tiempo que aguantar. Muchas gracias.